Música Vamos a empezar aplicando el primer que es una prebase para tapar poritos Las cejas en esta época no eran muy maquilladas, realmente no tenían casi cejas entonces simplemente vamos a peinarlas con una brochita y un gel Ahora vamos a aplicar un corrector cremoso para aplicar las sombras En esta época eran un poquito oscuros y tenían la cuenca muy marcada Vamos a marcar la cuenca con una sombra café, la cuenca es el huesito de la mitad del ojo y vamos a difuminar muy bien Voy a aplicar una sombra mate para todo el párpado móvil Ahora vamos a aplicar un lápiz en todo el nacimiento de las pestañas y con esta brocha plana, esta vamos a difuminar hacia arriba para que nos queden más oscuritos y sombreaditos Y con sombra negra vamos a sellar el lápiz para que dé un efecto de smokey ahí Y con una brocha más gruesa vamos a difuminarlo Vamos a resaltar un poquito más la cuenca con la sombrita café para que no se nos pierda mucho Ahora vamos a llenar las pestañas Aplicamos pestañina de abajo hacia arriba Ahora vamos a hacer la parte de abajo, vamos a delinear la línea de agua miramos para arriba, con lápiz beige para que se vean los ojos más grandecitos y vamos a aplicar sombrita negra para difuminar de la misma manera como hicimos arriba Ahora vamos a aplicar una base en todo el rostro para darle mayor tonalidad Es bueno que maquillemos siempre los ojos primero para que cuando vayamos a aplicar la base podamos limpiar residuos que nos queden abajo en las ojeras Vamos a aplicar un corrector iluminador para tapar las ojeras Ahora con un polvo translúcido vamos a sellar la base para que nos dure mucho más el maquillaje Vamos a aplicar rubor y la manera correcta de aplicarlo es sonriendo para que se note la manzanita que tenemos nosotras y podremos aplicar bien el rubor Y ahora vamos con los labios rojos Entonces vamos a aplicar primero lápiz para que nos queden muy bien delineados y con una brochita muy chiquitica vamos a rellenar los labios con un labial mate Y así nos queda nuestro look ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!